Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a su canal, Psicomaster. El día de hoy tenemos esta información importante, así que acompáñame en la siguiente noticia. Bien, lo que se ve es un proceso extremadamente bien organizado, en un lugar abierto, con toda la seguridad del caso, con 10 puestos de vacunación, con un lugar de espera para las personas para ser vacunadas, y una vez vacunadas, un lugar de descanso y de reposo, de zona obligatoria de reposo, para ver si hay algún efecto deseado después de poner la vacuna. Está todo muy bien organizado, y uno de los planteamientos que hemos hecho, con la experiencia tan positiva que han tenido en la policía y en las Fuerzas Armadas, apoyar a las otras instituciones, no solamente en la zona de Lima metropolitana, sobre todo en las regiones, a lograr un proceso de vacunación ordenado, continuo, que nos permita que a medida que van llegando las dosis de vacunas, podamos aplicarla lo más rápido posible a la población. Estamos empezando con la población que está en primera línea, incluyendo a las Fuerzas Policiales que están en las calles, y también a los adultos mayores, donde hemos estado hace un rato, en el oficio Canevaro. Yo creo que el proceso va avanzando bien, se va aprendiendo poco a poco, se va tomando ritmo, y a medida que pasen los días y tengamos más dosis de vacunas, la mayoría de ciudadanos mayores de 18 años podrá esperar su vacuna a tiempo, de acuerdo a la programación que vaya definiendo el Comité de Ética, que apoya al gobierno. Justamente nosotros nos encontramos en una sede de la Policía Nacional, sin embargo también se viene dando esto con las Fuerzas Armadas, ¿verdad? ¿Cuáles son los criterios que se han tenido en cuenta para seleccionar justamente a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía que vienen recibiendo en estos momentos la vacuna? Bueno, el criterio es vacunar a todas aquellas personas que están vinculadas con la ciudadanía y que realizan labores en las calles, que están cerca de los ciudadanos, aquellos, en otras palabras, que están más expuestos al contagio, ¿no es así, señor ministro? Sí, ese es el criterio. Para poder, así como se ha vacunado al personal de salud, por obvias razones, igual el personal de la Policía y de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas, como se ha visto, ha estado expuesto y hay no solo, ayer hacíamos la estadística, miles de casos de enfermos, sino decenas de fallecidos. Eso es lo que justifica plenamente que esté en la primera línea, así como los adultos mayores que inicialmente en el plan de octubre... Bueno, no se tenía claro, lo importante es que al constatar la fragilidad y la vulnerabilidad de los adultos mayores se han incluido en esta primera etapa y seguirán teniendo prioridad de tal manera de evitar los fallecimientos. Si mal no recuerdo, cerca del 70% de los fallecimientos son de adultos mayores y tenemos la obligación y el deber de protegerlos. Le agradezco muchísimo esta oportunidad para poder decirle a la ciudadanía No le teman a la vacuna, la vacuna es segura. Por favor, inscríbanse si es necesario, pero esperen al turno que les va a llegar porque todos van a ser vacunados y los vamos a ir vacunando a medida que vayan llegando las dosis de vacunas que seguimos negociando para asegurar de tenerlas para todos los peruanos en el plazo más corto posible. Muchas gracias.